Ha llegado el acontecimiento que todos estábamos esperando. ¡El premio de Mario Disney Challenge! Y lo celebramos con la mejor fiesta que jamás se haya visto. ¡Estoy invitada! ¡Miña también! Con el estreno de nuevas series. ¡Yo estoy invitada! ¡Yo! Austin y Ali, un millón de éxitos. Y nosotras también. Nuevos episodios de Violeta. ¡Y yo también! Un nuevo cara a cara. Nosotras estamos invitados. Lo más nuevo de Phineas y Fer. Los estrenos del mejor cine para toda la familia y mucho más. La fiesta de cumpleaños de Disney Channel ya ha empezado y tú estás invitado.